Establece un programa anual, la idea es que se inserte la temática de la donación de médula tanto en el ámbito de salud pública como de educación. Creemos que es un proyecto superador a cualquier otra iniciativa, si bien ya teníamos experiencia y había otros proyectos que por ahí se enmarcaban dentro del ámbito educativo, clases en los colegios sobre donación de médula. Ahora lo que se establece a partir de los distintos artículos es, por un lado que se cree un grupo de profesionales y a su vez que se lleve un registro de colaboradores que participen en temáticas, aspira a que tengamos el objetivo que pretendemos tener que es el 0,5% de la población del Chaco inscripta como donante. Eso nos permitiría tener que más personas chaqueñas puedan encontrar un compatible. Uno sabe hoy que hay una posibilidad de uno en un millón de encontrar una persona 100% compatible si es que no tuviera familiares donantes. Así que aspiramos a superar, nos estamos proponiendo un objetivo ambicioso que es contar en el registro de la provincia con 10.000 personas inscriptas. Estamos a mitad de camino, estamos en casi 5.000. Así que pretendemos que con iniciativas como esta podamos tener visualización de la temática a partir de la distribución de material, folletería, distribución de profesionales en los distintos establecimientos sanitarios de la provincia, concentrando el Banco de Sangre del Hospital Perrando como el ente de referencia, más la colaboración de los bancos de sangre privados. Y obviamente un circuito de capacitaciones tanto para los docentes como para el sistema de salud que dure todo el año y no fechas específicas.